¡Oh, le pinte chafafón! Llevó la hora de bailar el mambo de morir. ¡Oh, le pinte chafón! Llevó la hora de bailar el mambo de morir. Llevó la hora de bailar el mambo de morir. Llevó la hora de bailar el mambo de morir. Llevó la hora de bailar el mambo de morir. Llevó la hora de bailar el mambo de morir. Llevó la hora de bailar el mambo de morir. Llevó la hora de bailar el mambo de morir. Llevó la hora de bailar el mambo de morir. Llevó la hora de bailar el mambo de morir. Llevó la hora de bailar el mambo de morir. Llevó la hora de bailar el mambo de morir. Llevó la hora de bailar el mambo de morir. Llevó la hora de bailar el mambo de morir.